Un digno homenaje a los 30 años de la Copa 28 de septiembre, ofrecieron los motociclistas tuneros al coronarse en la cuarta parada del Campeonato Nacional de Motocross, celebrada en los predios del Balcón del Oriente Cubano. Los pilotos locales, encabezados por el diestro Alain Laje, dominaron la justa que durante las jornadas de sábado y domingo convocó a competidores de nueve provincias hacia la conocida pista del Cornito. Fundamentales para este resultado fueron las actuaciones del Aje sobre su CZ de 250 centímetros cúbicos y de Edgar Alain García en la categoría 16-20 años en la 125. Destaque merecieron además Carlos Alfonso y Manuel Utra en la categoría 16-20 años, al igual que Alexander Estrada, quien se midió en la 11-15. Los motociclistas tuneros llegaron a esta etapa ocupando el tercer lugar y ahora con 219 unidades comandan la clasificación nacional que tendrá su continuación durante el próximo mes de noviembre en Olguín y Villa Clara. Deportivas, Joe Hernández González, LTV Noticias.